Es momento de que vayas a ponerle salsa a tus tacos, ya regresamos. Entréganos lo mejor de ti para poder ser el rey del albur. Así que no te apenes y siéntate a repasar todos tus mejores albures. ¿Buscas un lugar con un buen servicio y de buena calidad? Tacos El Pais es tu mejor opción. Ven y prueba los tacos estilo DF. Contamos con alambres, arrachera, volcanes, tortas gringas y mucho más. Te invitamos a que conozcas las mejores papas del mundo. Estamos ubicados en Avenida Araucarias, en la Colonia Los Pinos, en el Ejo Manuel J. Cloutier. Y para que te sientas como en casa, contamos con Wi-Fi. Ahora también con servicio domicilio. Recuerda, Tacos El Paisa, si no te gusta, te encanta. Autotécnica Vázquez Lugo te ofrece las instalaciones más amplias y seguras, el equipo tecnológico más avanzado, el personal mejor calificado, centro de verificación autorizado, equipo de alineación, balanceo y suspensión y servicio eléctrico. Además, traslado local en grúa sin costo a nuestras instalaciones. Aseguramos tu auto durante su estancia y recogemos tu auto a domicilio. Recuerda, estamos ubicados en Leandro Valle, número 112, zona centro. Teléfono, 612-1707 y 612-1325. Calidad y servicio a un menor costo. Bueno gente, pues aquí estamos de regreso y ahorita vamos a pasar con una tendencia que ha hecho moda entre los jóvenes y no tan jóvenes. Estamos aquí con Peledoca, van a presentar algunas de sus ropas, de su tendencia, de lo que ellos hacen aquí en Celaya y claro también en Querétaro. Estamos aquí, se pueden presentar con el público. Bienvenidos. Claro que sí, yo soy Paola. Yo soy Cintia. Yo soy Pablo. Bueno Pablo, no sé si nos pueden platicar sobre qué es Peledoca, qué hace aquí en Celaya, en Querétaro, qué le trae aquí a toda la gente de Celaya. Claro que sí, Peledoca surge hace tres años. Peledoca es más que una tienda de playeras, es un concepto, es un proyecto que busca trascender. Nosotros somos una actitud, no nada más traemos playeras de diseñadores mexicanos. Nosotros lo que buscamos, inclusive en las redes sociales, es dar mensajes positivos, es compartirle a los chavos y a las chavas. ¿Buena vibra? Buena vibra y sobre todo que todo se puede cumplir. Excelente, bien. Cintia, platicanos un poco. Pues sí, ustedes se pueden dar cuenta en cuanto llegan a nuestras tiendas, el servicio que nosotros les damos es un lugar agradable. Nosotros nos divertimos cuando estamos ahí, los escuchamos y necesitan, tienen alguna necesidad sobre una forma de expresarse con la ropa y estamos nosotros para cumplírsela. Excelente. ¿Ya cuántos años llevan? Más o menos. Pues nosotros llevamos ya con la tienda tres años, seguimos creciendo, ahorita nos acabamos de expandir a Querétaro, llevamos ahí apenas un mescito y medio, pero pues vamos en adelante. ¿Cómo va funcionando Querétaro, Pablo? Pues bien, es un público diferente, bueno, no público, hay clientes distintos. Sí, sí. Pero tratar de que la pasen bien y que el servicio sea diferente, no hay que hacerlos pasar un buen tanto. Pero para empezar, ¿cómo va el negocio? Bien, ¿cómo negocio? ¿Cómo negocio? Bien, bien, a gusto, tranquilo. Inclusive... La primera semana nos invitaron a participar en una universidad, en una feria. Somos de Celaya y nos abrieron las puertas en una universidad y Pablo estuvo ahí. Qué bien, qué bien. Y estuvo padrísimo y nos dijeron, les vi súper bien, la vibra está súper padre, ¿no? Sí, no, no se acercan mucho. ¿Dónde están ubicados aquí en Celaya? Aquí estamos, en la calle de Luis Cortazá. Igual, antes de llegar al boulevard, donde está Coppel, estamos ahí... Bueno, hay varios locales cerquita, pero estamos súper, súper... Excelente. Pero además de las playeras, ¿tienen tenis, collares? Tenemos tenis también que son 100% hechos de México, todo. Traemos también con estampados muy chidos. ¿Qué tal los precios? Todo es muy accesible. ¿Acesible? Yo creo lo más caro está en... Bueno, las jugaderas se manejan igual que en la página de Máscara, en $4.99 y las playeras en $199. También pueden apartar y así. Aquí nos traen esas playeras, miren. Esas playeras, ¿qué? Máscara de látex es mujer. Es el modelo de Sobrevivir al fin del mundo. Es la de No me hagas enojar, que así como interpreta el cuerpo de Hulk, que está remontando la camiseta. Esa es de hombre. ¿Esa nos la van a regalar para la gente que nos está viendo? Sí, claro, esos son obsequios de la tienda para todos ustedes, todo su público. A ver si no se pierden en el camino. Yo tengo una duda. ¿Qué significa peledocca? Peledocca es una palabra en italiano que significa cuando se te eriza la piel, esa sensación, así se dice. ¿Y cuál es el modelo que más se pide aquí en Celaya? ¿Cuál es lo que quieren más los de Celaya? La de I Love Tacos. Ah, ya la tengo yo esa. ¿A qué más se pide? Sí, esa todos los deben de tener. Pues antes de despedirnos, vamos a ver cuál va a ser la dinámica, qué se les ocurre para regalar las playeras que nos hicieron favor aquí de traernos. Pues que hablen por teléfono. Sí, o al Facebook. Ah, sí, que hagan una llamada. Yo sé. Una y una. Una y una. Una y una. Una y una pregunta. ¿Qué significa peledocca? Ándale. O mejor por Facebook, que manden una foto a Paisa TV y ya se les va a regalar la otra playera. Pero que tengan puesta una playera de máscara de látex. Exacto. Que traigan puesta la playera que es más vendida aquí en Celaya. La de I Love Tacos. I Love Tacos. Perfecto. Bueno, para que no se complique, la playera de máscara de látex al Face y que nos llamen. ¿Cuál es el número? Al 6080504 y 6080505. Y contesten qué significa peledocca, lo acaban de decir aquí. Marquín, ya. Fácil, más fácil no se puede hacer. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Estuvimos ahí en la central de Abastos, platicando un poquito con la gente de ahí. Y pues vamos a ver qué nos cuenta esta gente, por favor. Vamos. ¿Qué tal, esa banda? ¿Cómo están? Estamos aquí desde la central de Abastos. Venimos aquí a conocer un poquito más de toda esta gente bonita. A que nos platiquen qué tipo de verduras hay, a qué nos empiezan a trabajar. Un poquito de anécdotas. Vamos a ver qué tipo de personajes nos encontramos aquí por estos lados. Seguramente va a ser algo divertido. Acompáñenos. Pues aquí nos encontramos con el buen Chuchín. Chuchín, ¿cómo estás? Bien. ¿A qué te dedicas, Chuchín? ¿Qué estás haciendo por aquí hoy? No sé. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién trabaja aquí? ¿De tu familia o qué? Algunas veces mi hermano, porque no quiere. No quiere. ¿Y tus papás también? Ay, así quieren más o menos. Más o menos, también muy a fuerzas. ¿Qué transita, carnal? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Al cien, al cien. Ah, pues yo quisiera estar al cien, pero ya no puedo, mi amor. O sea que... Sí. Dice aquí la señora que nada más se la pasa en la maquinita. ¿Sí es cierto, Chuchín? Sí. ¿Sí? ¿Y eres bueno para las maquinitas? ¿No? ¿Y para la escuela? Más o menos. ¿Cómo estamos, Gallo? Pues muy bien. Hasta ahorita, mira, estamos aquí en el mercado con toda la raza aquí. Viéndonos uno que otro por ahí, pero aquí estamos. Bien, bien correlones salieron todos, ¿no? Así son. Cuando ven una cámara y ya ves como todos los americanistas. ¿Qué pasa, Gallo? Está bien. Está bien. ¿Y qué tranza, Gallo? ¿Llegan aquí a trabajar o qué onda? Pues mira, yo como me dedico a andar robando a la gente, pues llego como a las 9, 10 de la mañana. Ok, lo que le chingan. Hacer las quinielas. No, no es cierto, hacer las quinielas. ¿Tú estás en las quinielas de aquí? ¿Cuánta gente se junta más o menos? No, pues depende. Hay veces que se juntan 100, 120. ¿Personas? ¿Y qué tranza, Gallo? ¿Te levantas y te quiero estar chingándole aquí o qué? No, pues hay que estar aquí desde las 4 de la mañana a tratar de tener todo listo, preparado para los clientes. Cuando ya vengan, dales el mejor trato aquí en el mercado de abastos. Me consta, me consta. ¿Qué vende? ¿Qué tienes aquí? Platícale un poquito a la gente. Tenemos puras verduras, en especial los limones, los pepinos, chiles y tamarindos para que puedan hacerse la comida diario en la casa. Muy fresco a todos. ¿Qué tranza, Gallo? ¿Cuál es lo chido del ambiente de aquí de la central? ¿Cómo es la banda aquí? ¿Qué tiene considerado como un poquito manchada o así? ¿Qué tranza? Ahorita ya te diste cuenta que no son tan manchados, pues todos son bien juntos, todos los corrieron. ¿Qué pasa? Estamos aquí con el de los globos ahora. ¿Qué tranza, Gallo? ¿Cómo te llamas? Noé. Noé. Habla un poquito más fuerte, Noé. ¿Cuál miedo? Noé. Este, ¿tú qué tranza, Gallo? ¿Cuánto tiempo tienes aquí trabajando en la central? Pues toda mi vida, 34 años. ¿Siempre has trabajado en esto? Claro que sí. ¿Estos globitos, tú los haces o...? Sí, la mayoría. ¿Sí? ¿Alguna vez me platicaste de alguien que venía aquí? ¿Quién era aquí? ¿Quién llegó a venir aquí? Cuando estaban todavía los toros del Celaya, aquí venía a surtirse Emilio Butragueño, junto con su esposa Sonia. Venían a conocer todo lo que eran nuestras verduras de aquí de México. Por ejemplo, los nopales que ellos decían que no los conocían y los choconoscles, que son muy buenos. Ellos venían aquí a consumir y a comprar. ¿Qué tan difícil es acomodar todo esto así para que no se caiga o así? No, no es muy difícil, nada más es un poco de maña para poderlo sustituir bien. ¿Cómo se porta el patrón? ¿Chido o qué? Más o menos. ¿La gente se mocha con la propina o no? Algunos y otros no. ¿Nos hacemos güeyes, ah? Sí, así como tú. Está bien, mi papi. Muchas gracias, gente bonita. Estuvimos aquí en la central de Abastos de Celaya, divertiéndonos un poquito aquí con la banda. Pues nos despedimos. Un saludo a alguien para... Ah, que más darle un saludo aquí para todos los del mercado y Don Tani y Altanillo. Muy bien, muchas gracias. Volvemos al estudio. Aquí tenemos unas llamadas. Este, ¿qué vamos a pasar? Pues de Rosa Melecio. Felicidades, paisa. Te mando a decir por tu programa. Te mando un abrazo. Gracias, gracias Rosa. Y hasta luego pasa a comer. Excelente. Ahí la esperamos. Otra de César, que en Perú. Que muchas felicidades por su programa. Y que tengamos mucha suerte. Muchísimas gracias, César. Jorge Champs. Muchas felicidades por el programa. El gran equipo. Enhorabuena. Mucho éxito. Muchas gracias, Jorge. Otra de Rosa Celeste. ¿Cuándo van a sacar el sondeo del centro? Ah, el sondeo del centro va a estar pronto por ahí. Es la semana que entra, yo creo. Adriana Guayo. Está padre el programa. ¿Creen que Janet pueda mandar un beso? Ah, tronado. Un beso tronado. Ah, un besito. Para Adriana Guayo. Ahí va. Para que se vea. Bien, todos. Un saludo. Un saludo. Aquí estamos a los órdenes. Y tenemos una sorpresa especial. Aquí tenemos a un par de jóvenes muy hiperactivos que son mis sobrinos. Y nos van a estar ayudando aquí con las notas y con un poquito de todo. Van a estar aquí mandando unos reportajes desde el DF. Cuando tengan cosas que mostrarnos cuando haya cosas en el Zócalo o así. Pásenle, chavos, pásenle. Y van a tratar de hacerlos reír un poco. El picoso. Y el buen moreno bus. Aquí les hago un espacito. Muy bien. Aquí les abrimos un espacio. Pues a ver, ¿qué van a hacer, chavos? ¿Qué nos van a estar trayendo por ahí? Pues nosotros les vamos a estar trayendo reportajes y cosas por el estilo. Muy bien. Más que nada nosotros pues vamos a tratar de hacerlos reír. Les gana el físico, ¿cómo no? Y tratar pues que pasen un buen rato. Hacer que esto siga creciendo. Ya somos más. Excelente. Muy bien. Pues muy bienvenidos. Este... Un saludo, chavos. Muchas gracias. Un saludo para la familia o para alguien. Un saludo para toda la Chilanga Banda. Eso. Chido. Para mi mamá que me va a estar viendo. No. Un saludo para la familia o para alguien.